... ...intercity media con el entrenador del club de fútbol intercity... ...el señor José Vicente Lledó... ...míster, usted no sabe lo que extrañaba... ...estos encuentros futboleros con usted... ...eh, hoy volvemos, hoy volvemos a la bendita rutina... ...sí, pero han pasado pocos días, eh... ...desde la última vez que tuvimos que pasar por aquí... ...bueno, eh... ...eh, después de un partido... ...bien, fue de, de gran satisfacción, ¿no?, la última, la anterior vez... ...y bueno, y hoy, pues bien, eh... ...para ser el primer partido de esta pretemporada... ...pues bien, también... ...un buen resultado y, bien, buenas sensaciones. Es cierto, no pasaron muchos días de aquella última vez... ...a esta primera vez, la última vez de la temporada 18-19... ...a esta primera vez donde ya se está caminando por la temporada... ...19-20, lo que pasa es que no pasaron muchos días... ...pero cambiaron muchas cosas... ...eh, nombres, jugadores... ...eh, piezas nuevas para, para poder armar de nuevo el engranaje... ...y no es fácil. Sí, estamos en ello... ...eh, está claro que nos queda mucho por mejorar... ...tanto como cuando no tenemos balón... ...como cuando lo tenemos, ¿no? ...eh, bien, nos falta ahí... ...pues eso, que los jugadores se conozcan un poco más... ...que, que los nuevos, sobre todo... ...eh, entiendan mejor lo que, lo que les pido en el terreno del juego... ...y bueno, eh, hay tiempo para ello... ...tenemos muchos partidos en pretemporada... ...y seguro que durante la temporada, pues seguimos mejorando en... ...en muchas facetas. Me gusta mucho lo que está diciendo... ...porque no... ...el resultado de 1-5 a favor del Intercity... ...lo deja usted como una anécdota... ...usted se fija en el juego... ...en cómo funciona el equipo... ...está poniendo el acento en eso. Está claro que el viaje de vuelta a casa... ...es más, eh, más alegre... ...más satisfactorio después de ganar... ...y después de haber ganado bien... ...eh, pero lo que tú has dicho... ...lo que has comentado... ...nos fijamos el cuerpo técnico en lo que tenemos que mejorar... ...y nos queda un largo camino todavía. De la gente experimentada... ...como Paco Peña, como Chupe, como Chinchilla... ...eh, como David Torres, que hoy marcó dos goles... ...como Cristian Herrera, que también marcó dos goles... ...como Ucha, que marcó el quinto... ...como Oscar Rico, que me encantó... ...la movilidad, la entrega que tiene para el equipo... ...yo quiero destacar, respetando todo el trabajo... ...que ellos han hecho hoy, que me encantó... ...quiero destacar a la gente joven... ...el trabajo de Añorte, el trabajo de Palau... ...el trabajo de Marín... ...David García bajo los tres palos... ...por nombrar solamente a algunos... ...y me estoy dejando muchos en el tintero. Sí, eh... ...por eso están aquí, porque creemos que son... ...chavales que tienen un futuro... ...importante... ...y bien... ...echaremos mano de ellos cuando nos hagan falta... ...eh... ...mientras, pues tienen que seguir trabajando... ...seguir mejorando... ...y hoy nos vamos con sensaciones muy buenas... ...de todos ellos, como tú has comentado... ...han estado a un nivel muy bueno... ...eh... ...no se notaba que eran... ...canteranos... ...salen de juveniles todos... ...eh... ...y bien, no se ha notado ese... ...ese salto, ¿no?... ...con los... ...con los más veteranos... ...la entrega física del chaval Ruano, por ejemplo... ...de la banda... ...que iba a venir, iba a venir, era incansable... ...efectivamente, entonces, pues bien... ...eh... ...cada uno en su posición ha aportado cosas al equipo... ...y estamos muy contentos por ello, claro... ...hay sangre joven... ...hay sangre veterana... ...dicen que ese es el equilibrio justo... ...a ver si lo... ...encontramos, a ver si somos capaces de... ...de hacer un engranaje... ...perfecto, ¿no?... ...entre veteranos y... ...y jóvenes... ...todos... ...todos van a tener que ayudar... ...todos van a tener que aportar sus... ...condiciones... ...eh... ...a lo largo de la temporada... ...y bueno, y... ...y esperemos que cada vez que entre uno... ...menos habitual, pues... ...sepa lo que tiene que hacer en el terreno del juego... ...este en perfectas condiciones físicas... ...y bueno... ...y... ...y mentales, por supuesto... ...son muchas cosas que hay que tener en cuenta... ...a la hora de que... ...de que un jugador pueda... ...tener minutos o no... ...y... ...y bien, intentamos que... ...todos estén en... ...todas... ...las condiciones en... ...en... ...lo máximo... ...lo mejor que se pueda... ...¿qué es lo que más le gustó de su equipo hoy?... ...¿qué es lo que dice?... ...me voy orgulloso con lo que he visto?... ...bueno, hemos tenido algún momento de... ...de problemas que... ...hemos perdido un poco el control del balón... ...eh... ...ahí hemos... ...hemos hecho algunas faltas... ...y bueno, después las hemos defendido fenomenal... ...eh... ...pero enseguida... ...el equipo ha recuperado otra vez... ...lo que tenía que hacer con el balón, ¿no?... ...y... ...y bueno, esos malos momentos han durado poco... ...eh... ...hay veces que se alargan más de la cuenta... ...porque el rival... ...coge un brío diferente, ¿no?... ...eh... ...ve que... ...mete un gol de penalti... ...y bueno, ahí a lo mejor te puede venir un... ...un cierto momento de dudas... ...y se puede alargar más de la cuenta, ¿no?... ...bien, el equipo lo ha cortado enseguida... ...eh... ...ha vuelto a manejar el balón bien... ...ha vuelto a crear ocasiones... ...y bien... ...me ha gustado eso... ...eso ha sido en la segunda parte... ...y en la primera parte... ...pues me ha gustado que... ...igual que en la segunda... ...desde el principio, pues... ...eh... ...hemos intentado... ...eh... ...llevar a cabo nuestra filosofía de juego, ¿no?... ...el tener el balón... ...eh... ...el salir de atrás jugando... ...e intentar llegar arriba tocando... ...y siempre pues metiendo alguna variante, ¿no?... ...no siempre va a ser tocar... ...también nos vienen bien los desmarques de ruptura... ...los balones al espacio... ...y bien, hemos ahí... ...mezclado... ...y bueno, pienso que al final... ...no ha ido mal del todo la cosa... ...pero hay que seguir mejorando... ...no, José Vicente Lledó... ...entrenador del Club de Fútbol Interse... ...gracias... ...a ti...